1, 2, 3, vamos La cosa se está poniendo buena y aquí usted no sabe por qué La cosa se está poniendo buena y aquí usted no sabe por qué La gente está murmurando, muchos embustes rodando ¡Qué calamidad! Lo cierto es que el Cholo Ortiz del manicomio escapó En el piano se sentó y a lo que me te tocó El público vuelto loco, repetición le pidió El público vuelto loco, repetición le pidió Lo que el Cholo repitió Yo le pedí una salsa y me tocó un guaguacón Lo que el Cholo repitió El Cholo Ortiz en el piano ya se sentó Lo que el Cholo repitió Mami, juega con ese piano, Cholo 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 Me encantó Y ahora me toca la mañanita ¿Qué? Me encantó Recojanlo Recojanlo Gracias por ver el video.